Con tu grupo, como El Extreno El Extreno El Extreno El Extreno Para publicar en el Buffing, allá en Tlapa Guerrero La organización más pesada Los palitos de la cumbia Rico Tienes razón Las palabras no reciben muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el fin se me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Para que le estrene El Rey de los Éxitos José Publicidades González Y el saludo se va Para el creador de los Éxitos Allá en Virginia Mi compadre Víctor Tenis Publicidades El Jarocho Al final Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Este es un éxito más De Guillermo Morales Sonido al Lobo Internacional El nuevecito del sabor El Llego Y el Chess Para Leandro Lilares Sonido a Revolución Internacional De Quintio York Y la organización Los Patrinos de la Xenia Estrella Los Patrinos de la Xenia De휴 Los Patrinos de la Xenia